¡No somos otros niños mayores! ¡No somos otros niños mayores! Cuarto lugar de la competencia, tiene nombre y apellido, aplausos, apoyo, energía. Que se sienta el aplauso del Caupolicán, que ruja el Caupolicán. ¡Rodrigo Tapia! ¡Rodrigo Tapia! Cuarto lugar de la competencia, categoría cantantes de Rojo Fama contra Fama. ¡Rodrigo Tapia! Y Francisca Silva sigue en competencia. Francisca Silva sigue avanzando. Continúa en la competencia. Tercero, segundo, aún primer lugar. Aquí está Rodrigo Tapia de Calera. ¡Rodrigo Tapia!